Golpe contra la inmigración ilegal en Arabia Saudí. Desde hace una semana, las autoridades del rico país del Golfo están llevando a cabo una dura campaña para expulsar a los trabajadores extranjeros que se encuentren en situación irregular. La amnistía de siete meses que concedió el gobierno ha expirado y cientos de inmigrantes africanos están abandonando la capital en autobuses. Se calcula que en los últimos tres meses un millón de extranjeros ha salido del país y en los últimos días 23.000 etíopes se han entregado para ser expulsados. La drástica medida ha provocado enfrentamientos en un barrio de Riyadh, unos disturbios que han acabado con la vida de tres inmigrantes y dejado decenas de heridos. La última víctima era un trabajador sudanés. Según la dinastía teocrática que controla el país, esta campaña pretende reducir el 12% de paro que existe entre la población saudí. Las últimas estimaciones calculan que en este rico estado trabajan unos 8 millones de extranjeros.